Estoy sentado aquí, tratando de escribir Algo que pueda acercarme hasta ti Una declaración, tal vez una canción O una plegaria de este dolor del corazón Terrible sensación, cuando no se te ocurra nada Nobody said it was easy No one ever said it would be this hard Oh, take me back to the star Hoy te necesito, yo te necesito Más que nunca entre mis brazos Empaparme de tus labios Porque hoy te necesito, yo te necesito Más que nunca para darte las mañanas y las tardes Y en las noches cuando duermas Regalarte estrellas y saber tu vida el amor Porque hoy te necesito, yo te necesito Hoy te necesito, mi amor Hoy te necesito, yo te necesito Hoy te necesito, mi amor Hoy te necesito, mi amor